La calle está vacía, hay lluvia en el cristal, la tarde está fría y no te veo pasar. Yo te espero y te espero, y desespero en tu seriedad. Quisiera tocarte, acercarte un poco más, pero sé que estás tan lejos para verte pasar. En tan solo diez minutos, nuestra historia que empieza, se acaba. Y si fuera capaz de mirarte y decir lo que siento, si pudiera tenerte más tiempo, el tiempo que tengo. Si pudieras venir a mi lado en tan solo un momento. Si solo fuera capaz de romper el silencio y detenerte en el tiempo. Quisiera descubrirte, estar donde tú estás, mirar desde tus ojos, poder ir donde tú vas. En mi torre te espero, y desespero en tu seriedad. Y si fuera capaz de mirarte y decir lo que siento, si pudiera tenerte más tiempo, el tiempo que tengo. Si pudieras venir a mi lado en tan solo un momento. Si pudieras venir a mi lado en tan solo un momento. Si pudieras venir a mi lado en tan solo un momento. Si pudieras venir a mi lado en tan solo un momento. Y si fuera capaz de romper el silencio y detenerte en el tiempo. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Gracias.